No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese es totito la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O va a hacer otro pa' la cola Un piqué que te me mola Yo soy fan de esa posbola Me la pica y la dendola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Me puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te remola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Y dime, qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la dendola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Mi mundo está jodido y me siento perfecto No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime Que me hiciste, que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la noche ya está jodido y me siento perfecto Baby la noche ya está jodido y me siento perfecto Porque estás tú así moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Me puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pique y la dendo, la coque y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami llévame en tu hola Hoy me siento bien puta repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes No, 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 no Amén. No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Me puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Baby, tú eres mi droga No sé si es casualidad que yo me siento así Siempre que tú estás, cerquita de mí Y dime, qué me hiciste, qué droga me diste, que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar Baby la nota ya está haciendo efecto, mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares, baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto, mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares, baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia, qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia, joder le tengo licencia, desde que fuimos a Florencia Me puso más picha, pero no pierdes la esencia, no, no de Carola, no, 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 no anda sola No, no, no le digas hola, o vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola, yo soy fan de esa popola Me la pica y la dendo, la coca y la rola, eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami llévame en tu hola, hoy me siento bien puta repiola Porque la nota ya está haciendo efecto, mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.